Yo estuve la semana pasada en la Patagonia, en la zona de Coyhaique, y lo que ellos también están tratando es proponer que la Patagonia no está tan lejos. O sea, tú, Ero, vas a pensar que si quieres ir un fin de semana, se puede hacer. ¿Cómo? En el sentido de que la Patagonia está, o sea, en avión, en el aeropuerto de Almacea, que es la propuesta, está a dos horas. Yo partí en un avión de las 7 de la mañana y estaba ya a las 9 y media, estaba aterrizando, y uno ya pasa de la ciudad en dos segundos a estar metido en el corazón de la Patagonia. Entonces, la propuesta está, venga por un fin de semana. ¿Y qué se puede hacer en un fin de semana? Nosotros tenemos tres ideas. Primero, uno, como decía, llega y subir la laguna de Cerro Castillo. En el Parque Nacional de Cerro Castillo hay una laguna espectacular, que es un trekking alrededor de tres horas, y tú llegas a este lugar. En ese mismo día, puedes después ir a escalar, siempre alrededor de la Villa Cerro Castillo. Hay lugares para escalar con rutas hechas, o sea, a nivel internacional, está lleno de gente muy profesional. Y tercero, también se recomienda, como digo, en este paseo express, bajar en kayak el río Ibañez. Y todo eso, si tú lo piensas perfectamente, lo puedes hacer en dos días, y pensando si la gente de Santiago puede partir temprano y el domingo se toma el último avión del domingo a la tarde y estuviste ahí en la Patagonia y se puede. Mira, o sea, puesto así, la verdad es que uno lo logra bajar y decir, es verdad, o sea, manteniendo esos horarios y aprovechando cada minuto y un paseo bien organizado funciona con los tiempos que estamos. Totalmente, se puede hacer y la invitación es que se haga porque cada vez tenemos más tiempo, pero se puede. Yo quiero irme a la pausa con esas imágenes y para aprovechar de encantarse y salir un poquito de Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.